¿Cómo está? ¿Cómo está el señor? Es un paponero que está acompañado a años en la radio cuando me iba a cantar a los... Estamos celebrando el cumpleaños de la Rosa Montenegro ¡Bravo! Cargando... 16 añitos Mira, la bebé La bebé, ¿sabes lo sonés? La bebé La bebé, ¿no es fuerte? Es el musical La Victoria Es el musical La Victoria Centro Musical La Victoria Integrado por Rosita Montenegro, Marlene Aguilar y Nuri Altamirano En el bajo Walter, Altamirano, Pedro Bartales y en el cajón El Perro Feliz te recibe el año Del Florco de la playa Las aves pal Despiertate en el horario Que ya a las doce muerto Que ya a las doce muerto Al mercado Y a las doce muerto ¡Gracias! 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 ¡Roland! ¡Ya abrís Valentina! Aquí está mi tía ¡Dame un parrítico a usted! ¡Qué presente a mi mamá! ¡Ve! ¡Comprende mis días! ¡Que canto! ¡Los helados! ¡Están jugados! ¡Se me odia! ¡Muy abuelitos! ¡Los helados! ¡Los helados! ¡Los helados! ¡Los helados! ¡Los helados! ¡Los helados! ¡Baja! ¡Ay! ¡Los helados! ¡Presa! ¡Mi amor, baja! ¡Que el amor dice que te baje! ¡No lo comes! ¡Eso es lo contrario! ¡Presa! ¡El señor de la vacía! ¡Me baja! ¡Presa! ¡Me lo hagas! ¡Me lo hagas! ¡Joder! ¡Jo! ¡Joder! ¡No hay kita! ¡Quita bien! ¡Por qué ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! La lucha de los verdes me acorre Me pierde la huelga de la luz Me rígono a mis sospechas de amor Haciéndole mi vida Me pierde la huelga de la luz Me pierde la huelga de la luz Desmiertaения de oro Van Innotar Y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, y cuando estoy en el tiempo, de todas estas cosas que pienso, Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque más me atendí Y hay cosas que yo no siento A ti que me regalaste No me aseguro de todo Yo nunca me despido No me arrepiento Y es que será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbre A vivir para ti La culpa me soñó Por tener el corazón Para vivir para ti Y es que será de mí Hoy que todo acabó Si yo me acostumbre A vivir para ti La culpa me soñó Por entregar el corazón Por entregar el corazón Por entregar el corazón Y me derroca 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 el corazón En tu día, mira, en tu día En tu día Con mucho cariño Y me derroca el corazón Y me derroca el corazón Y me derroca el corazón La culpa me soñó Por entregar el corazón A él, cuanta alegría me va a ver. Vamos a agradecer bien, muy grande para todos mis amigos que han llegado a visitarme el día de su cumpleaños. Gracias a mis hijos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis nietos, a todos los familiares. Gracias a mis hijos, a mis hermanas, a mis hermanas, a mis hermanas, a mis hermanas. Gracias a mis hijos, a mis hermanas, a mis hermanas, a mis hermanas. Gracias a mis hijos, a mis hermanas, a mis hermanas, a mis hermanas. Gracias a mis hijos, a mis hermanas, a mis hermanas. Gracias a mis hijos, 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 a mis hermanas. No me acabará Mi papá yo me está matando Si no puedo ser contigo No me siento bien muy roto Ya mi vida se acabará ¡Papá! 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 Quédame en mala cor Y siéntate conmigo Que quiero confesar tu amor Que jamás no conté Y que lloró por él Perdóname si acaso Te quito un tiempo Te acuerdas cosas de Choyito Yo quiero que me explique Lo que llego Que me hace tanto mal Uno se va a matar Cualquiera como es carajo O si Soy tu amor por la piedra Yo quiero que te acuerdas Yo quiero que te acuerdas Yo quiero que te acuerdas No, no, no Yo dije, te quité el campo Que está el fiel manto Cuidado, a ver Te quede 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 Un contento El dolor Que tu amor Me llores ¡Gracias! 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 ¡Thank you meeting me! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta ahí, vaso, mami! ¡Mami! El dedo, vaso, novecitos... ¡Hasta mami! ¡Mami! no es el de... ¡Hasta todo! ...Mas, no es eleva... No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.